De Antonio Díaz pude aprender muchísimas cosas estando acá en Venezuela y más que todo en la parte técnica y como humano, como es él, como se identifica, aprendí muchas cosas. Y bueno, con María es una nueva experiencia que tengo, ya con el simple hecho de que estoy entrenando con el top de mi categoría porque ella es la número uno en América. Y bueno, estoy aprendiendo, obteniendo muchas cosas de ella, tanto como técnicas, como físicas, como humanas, como es ella. Y bueno, absorbiendo todas esas cosas positivas para que haya una nueva Valeria y una mejora cada día. ¿Qué tanto sientes que ha evolucionado tu catar? Muchísimo. Es un cambio muy fuerte. Se ha hecho este año porque este año no ha podido escuchar mucho de Valeria Hernández. Ha sido un año de nuevas cosas, de nuevos aprendizajes, de muchísimos cambios en toda mi vida, tanto en lo personal como en lo deportivo. Y son muchas cosas que tengo para enseñar en el tatami y poco a poco se va a ir dando. Valeria, ¿cuál podemos visualizar el 2020, no? Yo siempre he dicho que no me rindo hasta último momento, igualito no me rendiré. Y ya lo que queda de año es para tratar de buscar esa clasificación y dar todo lo de mí, todo lo posible para poder clasificar. El sueño todavía está, todavía queda tiempo para seguir soñando. Y bueno, tratar de ir a todos los eventos posibles para poder ir a esa clasificatoria, tener esos puntos para poder asistir. Y bueno, dar todo de mí en cada oportunidad que se me presenta. ¡Gracias! 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 Gracias.